Espero en Dios que arranquemos bien, lo primero que voy a tratar de hacer es reconocer el lugar y a mano de Dios que todo salga bien, hasta ahorita todo va muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué podía encontrarme? ¿Con qué iba a contar? ¿Con qué no iba a contar? ¿Vamos a entregar lo que habíamos prometido? Yo lo recuerdo Ok Cámaras de fóboros Anzuelos Y no vamos a ser tan despiadados, lleva tres por aquello que se te pierda uno Ok Ahí, foco ¿Funciona? Sí, ya lo probamos Ok Ok, foco Te vamos a dar un mapa donde tenés que recorrer el camino, el camino te vamos a estar monitoreando a ver cámaras por todo lado ¿Dónde estoy yo? Aquí Aquí estamos, en este punto la vas a recorrer por allá Norte, sur, este o oeste También una cuerda, esto lo estaba también en el correo Ay, gracias Qué detallazo Por aquello Ok Te vamos a dar Esta cámara que es con la que te vas a dirigir a ella Vas a grabar tus mejores momentos Te vamos a dar el cuchillo No, amarrámelo porque ya no te lo pongo Bueno, ahorita le damos el cuchillo Primero le vamos a dar esto Es una bolsa para dormir Vamos a guindar el cuchillo Ok Ok Ahí va Sí Y voy a tener un radio de comunicador Por cualquier cosa que suceda Usted me llama Y nos podemos comunicar Y entramos de inmediato Tiene buen alcance Sí Tiene buena señal Sí, también Dios mío Tiene buenas pilas Sí Ok Ok ¿Qué falta? Eso es todo O es el camino que es para allá Y que Dios te acompañe Comenzaste el surreste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No quiero caer. Gracias por ver el video. Y bueno pues lo que queda es explorar. Temo haberme perdido. Yo creo que es más fácil bajar que devolverme. Dios mío. Dios mío. Miren, tengo el corazón acelerado a mil. Vamos a ver si, Dios mío, si ustedes pueden ver. Quiero acercarme lo suficiente como para que me digan después qué tipo de culibras estoy temblando.